Picheo, 0 y 2 Batazo a la derecha, el primer avance se tira de la cabeza Recoge bien, le pasa al Picheo Jugada salvadora del primer avance, Frank Swindon Un torpedo hacia su derecha, termina la entrada No dejes que te ha ganado, corre a la velocidad del internet fijo del diésel más rápido del país Confirmado por Speedtest by Okla La asociación Cibao de ahorros y préstamos te presenta el... Gracias por ver el video